Bueno, Carlos, muchas gracias por este espacio, como siempre, usted muy atento a cada una de las situaciones que se presentan en el contexto de nuestro municipio, efectivamente, para el procedimiento de instrucciones que se realizan con las incautaciones o los procesos de armas blancas. La personería es el garantista, es quien verifica que cada una de estas armas blancas que son incautadas en diferentes escenarios, en actividades policías, de esa forma se llevan al proceso con la inspección de policía y se llevan para el tema de la destrucción. Nosotros garantizamos de que se realice el proceso desde que se incauta el arma blanca a la persona que la porta de manera ilegal y a su vez también se hace en algunos procedimientos de revisión de carceletas y demás en la estación de policía, donde se hacen esos procesos continuamente. También allí se hace la incautación de estas armas blancas, lo que conlleva a que la inspección de policía verifique, constate que allí se está entregando y de manera conjunta la inspección de policía, el personal encargado de la policía, de la estación de policía y personería se llevan para el proceso de destrucción, para que de esta manera se dé como finalizado el proceso. ¿Y dónde se destruye estas armas? Bueno, acá nosotros tenemos o en el procedimiento está establecido en las instalaciones de bomberos, allí se cuenta con las herramientas principales para poder realizar la destrucción. Un ejemplo claro, por ejemplo, un arma blanca hechiza que es fabricada por alguna persona para hacer un daño, es allí con las cortadoras que ellos manejan, el equipo que ellos tienen, de esa forma se destruyen, se dejan inservibles y de esa forma se cumple con el procedimiento establecido dentro del Código de Policía. ¿Y se pueden enterrar o qué hace con todo ese resto? Por lo general, como ya quedan inservibles, ya quedan desechas, por lo general siempre se busca es llevarlas a la chatarrería para que en la chatarrería se entregan y allí ellos hacen como una disposición final, por decirlo así, pero en el momento en que se hace el proceso por parte de bomberos donde se destruye su totalidad, pues quedan totalmente inservibles, no quedan para nada volverse a... las personas creen que se arman nuevamente, no, quedan totalmente inservibles con el propósito de darle la finalidad al proceso. Personero, ¿usted viene haciendo acompañamiento a estos operativos que vienen realizando las autoridades? Digamos que nosotros desde el Ministerio Público estamos muy atentos a cada una de las solicitudes cuando se ejerce un procedimiento por parte de la policía donde se debe garantizar los derechos, si ellos observan de que el procedimiento requiere la presencia del Ministerio Público, nosotros estamos disponibles, ellos informan al Ministerio Público, a la personería, el momento en que se va a realizar todo el procedimiento y nosotros estamos atentos a cualquier solicitud que nos realicen, pero sí estamos siempre muy pendientes de cada uno de los procesos que la policía viene realizando para poder llevar a un buen término cada uno de estos procesos.